Y vamos, vamos a comenzar con ella, la gran ganadora de este último tiempo que se va a enfrentar por primera, o sea, no por segunda vez, porque ya estuviste a la pregunta del pueblo, pero antes de la pregunta del pueblo tenemos que felicitarte y decirte lo orgullosos que estamos como chilenos. Oye, yo me pongo de pie, yo me pongo de pie. Por supuesto que sí. Es muy bonito lo que ha pasado. No hiciste vivir un momento hermoso con Sebastián Lelio, con los hermanos. Pero además, Daniela, decirte que por Dios que nos representaste bien después con ese aplomo arriba del escenario presentando la categoría de mejor canción, pero antes de la pregunta del pueblo te queremos hacer unas preguntas. Por ejemplo, a la Academia y a todos esos millones de espectadores que estaban en la televisión mirando por todo el mundo. Así que ahí subimos y yo me arreglé el pelo. Siempre, siempre, por supuesto. Sonreí y listo. Oye, Daniela, yo quiero decir tres cosas antes de comenzar el juego, porque es el escenario más importante quizás para también homenajearte. Lo primero es que efectivamente esta película, que es una maravilla, también está cambiando a un país. Y yo creo que también a muchos que nos están viendo desde afuera. Y eso hace que la película tenga un vuelo distinto. Segundo, mandar un gran saludo a Sebastián Lelio, el director. Un aplauso. A Juan de Dios Larraín, a Pablo Larraín, los productores. A todo el equipo de Faula, que trabajó. Un beso para ustedes, tremendo. Y a todos los actores y actrices. Un honor. Y lo tercero, es que se ha tomado una decisión que la película, desde hoy, se vuelve a reestrenar en más de 60 complejos, en más de 60 cines de nuestro país. Para los que no las han visto, puedan ir a verla. O para que ya la vieron, Martín, que queran repetirse el plato. Y además, felicitar a nuestros ejecutivos de Canal 13, que sin saber el resultado de la película, apostaron por el cine nacional y tienen la película. Y se estrenó aquí también una mujer fantástica. Así que, un gran asiento. Bueno, nos ponemos ahora en hashtag ModoDentigo. Y eres la super ganadora del Oscar, pero no te vas a salvar de la pregunta del juego. Es de verdad, porque vino a jugar. No pidió otra vista aparte, vino a jugar de una. Así que... Vino a jugar, porque es valiente. Tira, la tira, la tira. ¿Y esta es la pregunta? Ok, dice así entonces.